¿Qué es mi ave favorita? Bueno, quizá mi ave favorita sea el sisón común, la butarda pequeña, por dos razones, una porque la he estudiado y me gusta mucho, cuando uno está mucho tiempo en el campo con un determinado pájaro, pues termina tomándole cariño, y otra porque está en una situación de conservación muy, muy preocupante. Mi ave preferida es una ave quizá no muy conocida, que es característica de los bares españoles, pero no solamente característica, es exclusiva de nuestros mares, y es la pardela balear. Invito a todos a que consulten la vida y milagros de esta fantástica especie. Para mí el ave no solo favorita, sino porque he tenido la oportunidad de estudiarla más a fondo en mi época de científico puro, es el rabilargo, es un córbido de una plasticidad extraordinaria con un comportamiento solidario entre los miembros de las bandadas, y desde luego uno de los seres que mejor es capaz de adaptarse a las modificaciones que se están introduciendo en el ambiente, el rabilargo. Pues a mí siempre me ha gustado mucho el gorrión molinero. Es una cosa, es un pajarito pequeño, medio urbano, medio de parques, y no sé, desde que empecé a investigar con ellos, pues me cayó muy simpático, es un pájaro muy simpático. El abejaruco, una de las aves más hermosas, tiene un vuelo tremendamente elegante, y además su sonido es, ¿cómo te dirías?, cristalino y muy dulce. Me gusta mucho el piar del abejaruco. Gracias.